Cada vez luce mejor, ¿de qué hablas? No, mejor ni hablo ¿De qué hablas? Cada vez luce mejor estos muchachos Mira, 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 ahí está Ya la vimos, la divisamos Esta muchachota que se está riendo Ahí va Pero ya no lo hagan esperar Ahí, mira, ah ¡Uepa! Bueno, Humberto, con ese impulso Mira esto otra vez, Dios mío Yo te dije que la cámara puede terminar en otro sitio Ahí es donde lo van a patear, justamente en ese polipollo Ahí lo van a patear Tal vez está por verse, ahora vamos a ver porque viene el riquititín, tintín Igual Matt Capboss dijo, yo sé que no voy a estar Ajá, ¿ves? Y ahí está, solo no está en esto Eso le pasa por malagradecido Porque en otro momento hubiese estado con Happy Corbin Y esto no sucedería ¿Quién es postre? Coge tu flan de puños Bien bueno Claro, porque si estuviera con Happy Corbin Él sería el que estaría con los turquitos y las cosas Eso es lo que estás diciendo Estarían ayudándolo No estaría solo por la vida Porque eso fue lo que hizo justamente Happy Corbin Dar la cara por él Ayudarlo, impulsarlo Por eso ganó la batalla real desde el gigante Toma, toma Dale, dale, dale Dale bien duro Dale bien duro por el respetuoso Oye, pero Ha recibido más golpes afuera del ring que adentro Bien hecho Tú ves, quien actúa mal en la vida le va mal Cuidado, cuidado Cuidado Humberto Que este hombre es fuerte Bueno, bonito Mira cómo le dejó Turulato Ahora sí Rodilla en tierra Y todo Buena derribada Dale directamente al rostro Para ver si le regresan las ideas Por contar chistes tan malos por tantos meses Buenas patadas en el esquinero Humberto Claro Anótenle la mega asistencia a Ángel Pero dominando Humberto Son detallitos Son detallitos No hace falta, no sé Dobrar esos detalles De verdad Humberto se sabe lucido Humberto Oh, falla el lazo Cuidado con la velocidad Oh, al revés también Y mira Mora se girar con el cuerpo Bueno, este hombre viene de jugar fútbol americano No sé que lo vives Pero la oficial le va a poner un boleto por exceso de velocidad Y de hecho Que se lo pongan también Oh, otra vez Oye Humberto Te lo estoy diciendo Este hombre es muy fuerte Pero parece Tú le estabas dando para el frente al televisor Aquí en la vida real Porque yo estoy bastante confundido con esto Va demasiado rápido Y toma la plancha Uno lo enganchó Dios mío Lo cargó Lo cargó en el aire Qué fuerza que tiene Con suplex Cruzado Casi exploder No, es que tiene la fuerza que tiene Y en efecto Humberto no es el hombre más pesado del mundo Así que esto para Matt Cap No es como No Pesado es Matt Cap Pobre Humberto no estaba haciendo nada No estaba bajita No estaba bajita Papita Agarra muchachos Agarra bien Y viste el efecto Lanza Lanza Lo viste con el esquinero Oh no Oh no Dios mío Con la deslucadora giratoria Y a la lona Le quebró la espalda No voy a contar No voy a contar No voy a contar No me da mal Bueno Hay que dársela Aquí está el ganador Matt Cap Para Mesio Claro ¿Qué dijiste? Para Mesio Él aprendió todo esto de Happy Corby Por eso estuvo ahí cerca de él ¿Quién es Para Mesio? Este señor llamado Matt Cap ¿Y por qué tú le cambias el nombre? Se llama Matt Cap Dios mío Si supieras algo de biología Entenderías mi analogía Para Mesio Tal vez tengo un tío Un tatarabuelo Que se llamó así Pero yo no sé Ay Dios mío No sé No sé qué es peor Si escucharte a ti O verlo a él ganar De verdad no sé No sé Honestamente no sé Lo importante es que Happy Corby Está feliz Sin ti Matt Cap Y no importa lo que hagas No le vas a borrar la risa Aquí Quien terminó medio para Mesio En todo caso Es Happy Corby Porque se acaba de llevar una victoria Aquí terminó medio de weñingado Que fue Humberto No puede ser Le leyeron la cartilla Humberto Este tipo no vale nada Es un chiste ¿Cómo es posible que te gane? Wow 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 Wow